¿Te has perdido? ¿Has venido solo con tus padres? Yo venido solo. Ya. Bueno, veo que ya os conocéis. Yo creo que te desespero. ¿No te gustó este o qué? Estás muy guapa. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, más de menos. Y era como tú, ¿no? ¿De insuciada? Lo está poniendo cachondo y lo va a dejar con ganas. Lo está dejando con ganas. ¿Qué chica? Medianamente normal. ¿Se interesaría por un chico con un Daniel? Ángeles, tu hijo no es un estupido. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Y para qué quieres ser una persona normal? Es que a mí es compañía, es tener afecto, es tener algo. ¡No! ¡No! Por favor, te convierto en príncipe. ¡No soy un niño! ¡No soy un hombre! ¡No soy un hombre! Supongo que este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Si no puedo ser feliz. ¡No soy un hombre! 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 Gracias.